Muy bien, estamos entrando ya de lleno en lo que es materia de información, estaremos abordando cada uno de los encuentros pautados para el día de hoy miércoles 30 de diciembre año 2020, hoy la programación estará arrancando con ese juego entre Memphis y el equipo de Boston y la culminación la tendrá el juego entre Portland y el equipo de Los Ángeles Clippers. Bueno, mi persona, yo mismo estoy hola por acá, quienes hablan, les saludan, bueno, les deseo a lo mejor a cada uno de los usuarios radioescucha a nivel nacional e internacional, hoy estaremos allí con buena información, nuestra guía en el día de ayer con un 60% de 10 recomendaciones, se nos dieron hasta 6 de esas asesorías indicadas, recomendadas y hoy vamos a tratar allí de mantener ese nivel de acierto a través de nuestra guía explicativa, nuestro grupo VIP, el día de ayer se fue de 3-2 las informaciones indicadas, nos gustaba como gran asesoría fija, garantizada, el equipo de Milwaukee Runeline, terminó ganando con autoridad, con mucha rabia, otra de las informaciones alternativas, buscando buena proporción de ganancia, el equipo de Orlando Runeline, y nada más y nada menos que la alta de Phoenix Zone, esta alta que no se movió, aunque arrancó allí como quien dice 50 y 50, iba más o menito, pero al final de todo terminó cayendo ejecutada, y por segunda jornada consecutiva nuestra jugada millonaria nos termina tumbando, lo que yo he considerado lo más fijo de las informaciones, de todas las recomendaciones, ha sido la asesoría que nos ha terminado allí, acabando con opción de victoria, así que para el día de hoy, llegando bajo la cortesía de nuestro VIP, unase, unase para que consiga buen dinero en este fin de año con nuestra información, más 58412-76409-63, también llegando bajo la cortesía de www.miparlane.com, Memphis ante el equipo de Boston, entrando en materia de lleno, abordando este encuentro bastante atractivo, por Memphis no estará jugando su máxima estrella como lo es Yamoran, bueno, ha tenido una lesión allí en su tobillo izquierdo, y debido a eso no estará habiendo acción en el día de hoy, enfrentando al equipo de Boston, este equipo de los Memphis Grizzlies, un equipo de Boston que ante Memphis tiene 9 y 1 en sus últimos 10 enfrentamientos, ha tenido un gran dominio absoluto últimamente, en esas últimas batallas, por eso nos estaremos inclinando por el equipo de Boston Runline, menos 9 puntos, con 84% de probabilidad, un equipo de Boston que viene de ganar la noche del día de ayer, bueno, fue un encuentro bastante duro, bastante peleado ante el equipo de Indiana, un equipo que tiene 6 y 0 la alta en sus recientes 6 partidos jugados los días miércoles, mientras que el equipo de Memphis, bueno, estará sintiendo la ausencia de Yamoran en el día de hoy, yo considero que Boston debe estar allí llevándose la victoria, una cosita, un punto importante que, bueno, siempre me ha gustado destacar, esos jugadores que son de gran valía, como por ejemplo el comentario que acabamos de hacer sobre Yamoran, que es oficial, no estará jugando en el día de hoy, pero ayer se nos escapó una información de este tipo, donde mencionábamos en el juego de Golden State y los pistones Detroit que yo mencionaba y decía de que no iba a estar jugando Blake Griffin y Derry Rose, y de última hora, bueno, cayeron como un paracaídas y terminaron jugando, hasta mensajes a través de WhatsApp recibí donde me decían, bueno, Mustiola, ¿cómo va a ser que tú indiques que no va a jugar este jugador, aquel jugador y terminan jugando? Pero son informaciones que se nos pasaron por alto, debimos haber dicho allí de que era de forma extraoficial y al final de todo terminaron jugando y acabaron con ese comentario, siempre tratamos de tener bastante cuidado con este tipo de comentarios porque son jugadores importantísimos que tienen gran valía y que aportan muchísimo en cada una de sus organizaciones y decir que no van a jugar y terminan jugando y aportando muchísimo, eso es prácticamente colocarme yo el cuchillo en el cuello, solo que trato de generar allí esos detalles lo más reiterado posible para que ustedes vayan muy bien asesorados cada día en cada programación, no lo hacemos con mala intención, señores, lo hacemos con la mejor intención posible, solo que en el día de ayer, bueno, se nos escapó, recibimos mensajes por allí, críticas destructivas y yo, bueno, prácticamente ofrezco disculpas con cada uno de ustedes, ustedes ya saben la seriedad que yo tengo con este tipo de información, con este tipo de microinformativo y es importante que seamos allí bastante reales con este tipo de situaciones, así que, bueno, damos paso y continuamos con el buen pronóstico, no olviden, amigos, los que nos están sintonizando acá en Venezuela, más allá de nuestra frontera, para que le den me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, denle un click allí y más abajito está un botón rojo con letras blancas que dice suscribirse, denle un click allí, le sale una campanita y quedan unidos allí a nuestro canal. Milwaukee Miami, este juego ya lo vimos en el día de ayer, este enfrentamiento, quise decir, donde Milwaukee era una de nuestras jugadas VIP, bueno, terminó ganando con mucha solvencia, con mucha comodidad, terminó llevándose la victoria 144 a 97, estamos hablando de que ganó por 47 puntos de diferencia, en el día de ayer no jugó Jimmy Butler, para hoy está en duda, hay posibilidades de que juegue, hay posibilidades de que no juegue, sin embargo, bueno, a mí me sigue gustando este equipo de Milwaukee, bokeando 6 puntos con probabilidad de 89%, este equipo de Milwaukee tiene 2 y 2 en lo que va de campaña, y en los 4 encuentros se ha dado la alta, para aquellos que siempre están pendientes allí de las tendencias, son datos importantes para que ustedes puedan tener allí, bueno, poder abrir la mentalidad, a la hora de jugar algún tipo de información. Atlanta-Brooklyn, señores, el equipo local posee 2 y 2 en este inicio de campaña, estamos hablando de Brooklyn, y el equipo visitante Atlanta tiene 3 y 0, en lo que va de este inicio de temporada, pero han sido 3 victorias ante equipos modestos, equipos que prácticamente no tienen nada que buscar, por ejemplo, los toros de Chicago, así que yo considero que Brooklyn hoy, dando 7 puntos con probabilidad de 88%, se va a estar llevando aquí la victoria Brooklyn, que para el día de hoy, se espera esté allí respondiendo, señores, respondiendo a lo que es el favoritismo en esta jornada, una jornada bastante parejita, una jornada de tan solo 6 encuentros, bastante, pero bastante parejo, por el equipo de Brooklyn no estará jugando, Spencer, Dean Weedy no estará jugando, se pierde el resto de la temporada, y por el equipo de Atlanta está en duda Capella, está en duda Danilo Gallinari, el italiano, así que con su máxima estrella, Trey John, allí a la cabeza, serán los que estarán enfrentando esta noche al equipo de Brooklyn, así que allí tienen el pronóstico, comentarios profesionales con respecto a los 3 primeros encuentros del día de hoy, Memphis Boston, Milwaukee Miami, Atlanta y el equipo de Brooklyn, siempre siéndole la invitación para que se unan a nuestro grupo VIP, nos queda hoy 30 y mañana 31, donde también estaremos laborando e indicando información, esperando que las cosas se nos den, para que cerremos este 2020 a todo tren, a toda máquina con nuestra asesoría, los amigos acá en Venezuela, contáctenme vía WhatsApp 0412-76409-63, visiten www.miparley.com, allí descargan totalmente gratis nuestra guía en digital, para que la lean, la tengan en su teléfono celular, en su computadora, independientemente en su tablet, lo importante es que nos visiten, y siempre esté pendiente allí de los detalles de nuestra orientación. Charlo ante el equipo de Dallas Maverick, Dallas Maverick sale como super favorito en este partido, por Singy nuevamente fuera de la batalla en esta ocasión, se espera que esté reapareciendo, para inicios del mes de enero, por Singy quien está en la lista de lesionado, el equipo de Dallas posee 6 y 1, la alta en sus recientes 7 partidos como local, viene de ganarse al equipo de Los Ángeles Clippers, con supremacía incluida señores, con autoridad, y por supuesto hoy sale de super favorito, está en duda Josh Richardson, de jugar, bueno, será complicado ganarse al equipo de Dallas, estaremos pendientes de este movimiento de última hora, sin embargo estamos allí indicando adelantado, el equipo de Dallas, un run line menos 8 puntos con probabilidad de 79%, Laker ante el equipo de San Antonio, un juego, una batalla en la conferencia del oeste de la NBA, este será el primer partido de Laker jugando en la carretera, viene de una dura derrota como local ante el equipo de Portland, llega con promedio de 120.2 unidades por encuentro, San Antonio está promediando 115 puntos, yo considero que como vienen anotando ambos, y con una defensa no tan solvente, no tan efectiva, aquí la alta tiene una probabilidad de 69% con 230 puntos y medio allí, como promedio en el día de hoy, me gusta la alta, por el equipo de Laker está en duda para hoy, LeBron James está en duda, y por el equipo de San Antonio no estará jugando de Rick White, nos está quedando Portland Clipper, un encuentro bastante atractivo para el día de hoy, invitándolos a que se unan a nuestro grupo VIP, más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63, para que se lleven la buena información en esta jornada, hoy día miércoles 30 de diciembre, una jornada especial, una jornada donde estaremos, bueno, sacando la lupa, de última hora estaremos indicando, las dos informaciones que más me gustan, para jugar con fuerza señores, y aquellas personas que los obligan a jugar mínimo tres informaciones, porque sabemos que hay grupos en WhatsApp que los obligan, de esa manera, a jugar de esa forma, también páginas online, donde les dicen que tienen que jugar mínimo tres logros, tres picks, bueno, ahí le vamos a estar allí, recomendando una tercera gran opción ganadora, para el día de hoy, más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63, por ante el equipo de Los Ángeles Clippers, seré bastante breve acá, con el comentario, me gusta la alta señores, con probabilidad, de 71%, hoy está en duda, Kawhi Leonard, está en duda, su presencia, su participación, ante el equipo de Portland, y yo considero que va a ser un juego, bastante animado, entretenido, en el aspecto, ofensivo, y el aspecto, defensivo, puede estar allí, bastante apagado, así que me voy despidiendo, hoy es miércoles de NBA, miércoles de NBA, y miércoles de conseguir con nuestra información, quien les habló por acá, mi persona, yo, mi motivo, lo estuvimos bajo la cortesía, de www.miparley.com, también bajo la cortesía, nada más y nada menos, que de nuestro grupo VIP, que lo está esperando, con los brazos abiertos, el precio súper económico, y sobre todo, estará recibiendo muy, pero muy buena orientación, me despido, un abrazo grande para todos, que Dios me los bendiga, hoy estaremos rompiendo allí, el maiden, nada más y nada menos, que con la información, ganadora, excelente miércoles, para cada uno, de nuestros amigos, que siempre están pendientes, de nuestra orientación,